No se muerde, no se muerde ... 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 Es Marco Mienta ¡Ah! Ya lo que hacéis ¡Cabro! 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 ¡No lo arregle! ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Suscríbete! 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 ¡ charger! ¡No esperes! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Playa! ¡Aaah! ¡DICAS DE LO TAMBRA! ¡No hablan! ¿Cuántos de los dos? ¡Ah, viene el juego! ¡En cuanto acá arriba! ¡Ah, ¿cambre? ¡Ah, está ahí! ¿Pues dici a score? ¡Sí, nada! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Más en la luz ¿Cligenciarán? En la luz ¡No hay un fujón! Más en lane ¡Gracias! 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 ¡Plus ve todos los demás tenemos muchos me han venido a este momento ¡Suscríbete, dale a esteando! ¡No te pierdas! ¡Нет! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Untulude! ¡Increíble! No se ve y no se ve ¡Y oguda! ¡Y llegue! ¡En serio! ¡¿La Bajaja se llama? ¡No se ve! ¡Fíjense! ¡No lo sé! No se ve ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Bien! ¡Leonne la bajaja! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Faith y activa la campanita, en este momento! ¡Va a las que me ha ayudado en hacer las clases! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! Lugo en el rock, Lugo en Luigi y esto no está aquí, que se lo sepa bueno Hulk este Hulk contra Kiestirito Kiestirito, verdad? bueno estamos calentando first round Hulk con un jugador veterano espera a que llegue dejo porque hay un jugador nuevo estamos en final vamos empezando por su space FIRE CHANG, esos full jumps capitalizan la presión Hulk no llega abajo Hulk va a buscar el Gravel ya Tira el counter para el leite se osma tiene que ser un error como lo mantienen en el aire muy bien uuuh buen vuelta esta FIRE REGRAV FIRE 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 uuuh buen ángulo bueno FIRE 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 3 a 4 uuuh uuuh yo veo Hulk el Hulk no se aún esta frio quita los dedos y el Hulk el Hulk el Hulk el Hulk el laser buen pressure el Hulk ahora nos gustan los mixups en el shield pero creo que Hulk no esta coleando esta quedando el shield esperando el draft Hulk no es lo que quiere hasta que Hulk no empieza a rolear no son tan buenos los mixups es un Bansai B pero como un partido algo hubiera sido mejor en mi partido es neutral B para sacárselo encima no me gustan esos campos no se si Vitor me esta atenerando simplemente lo que esta fuera de ritmo pero el campos lo esta cambiando oooohh buen poder otro poder diablo no se hago un poder de oración simplemente ir allá afuera darle un poder y spacebacker esto le costa la muerte yo creo huay Huxi gastando que hacía la misma cosa y Vitor sigue siendo el mismo ángulo que quitando el fort hay un buen trailblazer con la fuerza 146 un downfield un fort casi cualquiera me voy a dejar colomato wow y Stivito con la ventaja no se no se no se no se oh tu eres Falco no ve 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 no puede ser si me llegue a haber confundido y diciendo que yo aquí va pelgando del mar solo los Pokémon y 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